Fue un juego bueno hoy, seleccionando buenos picheos, trabajando en mi swing y en eso, y me he sentido bien en lo que va de la temporada. Sí, esperemos en Dios que sigamos así, trabajando, seguir enfocado en la selección de picheos y seguir poniendo un buen swing. Hay una química que en realidad es como bendición, es un equipo que siempre está unido, siempre se juega en equipo, cada quien pone su granito de arena y es algo que eso implica mucho en el juego a la hora buena. ¿Cómo valoras tu año en general contando lo hecho con White Sox de Chicago? En realidad fue un año excelente a pesar de que debuté este año, yo me encontré que fue un año excelente, me sentí muy orgulloso de mí mismo con el equipo también al darme la oportunidad y eso. Esperamos que seguir trabajando fuerte para por lo menos ganarme una posición allá arriba en Grandes Ligas.